Nos encontramos en esta tarde aquí en la Asociación de Jubilados y Pensionados que hay una conferencia de prensa y algo muy importante para comunicar. Buenas tardes. Buenas tardes, soy el tesorero de representación de los jubilados de Salto. Y bueno, primero y principal quiero avisarles que hay asamblea, agradezco al Canal 6, a Cristina, y decirles que hay asamblea el domingo a las 4 de la tarde. En las cuales, como no se presentó ninguna lista, estaremos en la misma. Se hizo un cambio de 4 renovaciones, hay que cambiar 4 de la lista, y bueno, lo hicimos de acuerdo a lo que nos dictaron de allá, de la adquisición de la personalidad jurídica, y bueno, así que eran 4 nada más y cambiamos 4. ¿En qué horario y cuándo va a ser? Va a ser el domingo este. Próximo, y a las 4 de la tarde, a las 16. ¿Quiénes tienen que asistir? Y los socios, principalmente, todos los socios posibles, para comunicarles las cosas más o menos que hemos hecho, y lo que hay, rendir cuenta, mostrar los balances, y el balance del año, y bueno, y que se enteren de todo lo que hicimos. ¿Con documento? Sí, principalmente sí, con documento. ¿Por qué no nos adelanta un poquito más de lo que estuvieron trabajando hasta el momento? Bueno, hemos hecho varias cositas, hemos realizado varias obras, por ejemplo, le voy a nombrar a una, colocamos los tanques arriba de agua, con conexiones automáticas de agua, para que haya agua de arriba, los dos tanques, pusimos dos tanques nuevos, y tener agua de 3.000 litros disponibles para los bailes y para todo, porque siempre nos hacía falta, siempre teníamos problemas de agua. Bueno, después, el consumo del agua es para 400 personas, colocamos sistema de iluminación en el salón, todo nuevo, sistema de ventiladores también, porque el salón este no solo se usa para los bailes, sino lo prestamos en donación a muchas entidades. Y, bueno, pusimos 6 calefactores, para el invierno pusimos 4 acá, y 2 en la enfermería nuevos, y habíamos puesto uno anteriormente, hay otro más. Después pintamos la cancha de bochas, reparamos el frente, y pintamos el frente, también se repararon otros ventiladores, sistema de calefacción también, reparación de la parrilla, reparación y retapizar sillas, que eso fue muy importante, más de 60 sillas se tapizaron. Compramos elementos para la secretaría, reparación de los techos y canaletas, compramos un horno pisero, reparación de portón y puertas de acceso, colocación de secadores en el baño, eléctricos, y a ver, ¿y qué otra cosa? Se preparó, se prestó, el salón se prestó para el comedor del niño, para la cooperativa eléctrica, para las cenas, para Balaco, instituciones escolares, está siempre disponible para peñas, y lo que muchas cosas requieran. Ahora, por ejemplo, van a hacer una peña, el hogar del niño, y en la cual le facilitamos todo lo nuestro, siempre para la comunidad de acá. y después, bueno, escolares del barrio para su fiesta de regresado, la capilla del barrio, para distintos eventos, si te acordás de uno, listo. Bueno, agradecemos a un montón de gente que nos ha ayudado en esto, así que, lo demás, no sé, un montón de cosas más, pusimos luces auxiliares también para todo el salón, aplicamos la luz de salida, y un montón de luces que nos hacían falta. Y bueno, y nada más que eso. Bueno, reitera entonces lo de la asamblea del día domingo. Es el día domingo a las 16 horas. Vení con documentos, sí, para votar. No sé si se votará, no sé cómo será el tema, si no hay otra lista no se votará. Pero por lo menos decirle a los asociados que vengan, como estamos, parados, como estamos parados. Creo que bastante bien. Bueno. Muy bien. Gracias, chicas. Muy amable ustedes por haber venido. Muchísimas gracias.